Hoy vas a conocer a uno de los peores alimentos para tu hígado que puedes consumir, especialmente si te preocupa padecer hígado graso. Decirte que no me estoy refiriendo ni al azúcar ni a la fructosa, los villanos de siempre. Y estoy convencido que te sorprenderá saber cuál es, pero te aseguro que muchas personas lo consumen a diario sin darse cuenta del daño que están causándole a su hígado. ¿Intrigado? Pues no te pierdas detalle. El hígado es el único órgano de nuestro cuerpo que, aunque esté parcialmente dañado, puede regenerarse completamente si se le da la oportunidad, mediante los cuidados adecuados. Además, el hígado, pese a lo que muchos podríais pensar, no acumula toxinas, sino que las elimina y o bien se excretan por los riñones o sí se pueden acumular, pero en las células grasas. Si el hígado se daña en exceso y aparece tejido cicatrizal y cirrosis, puede aumentar el riesgo de cáncer hepático. Cuando el hígado está muy dañado, puede ser necesario reemplazar todo el sistema mediante un trasplante de hígado, que hará necesario el uso de medicamentos inmunosupresores, que pueden conllevar efectos secundarios. Se llevó a cabo un estudio en ratones en el que se quería evaluar el efecto que tenían distintos tipos de grasas junto con el alcohol sobre el hígado. Se estudió la enfermedad hepática en ratas alimentadas con alcohol y diferentes grasas, como manteca de cerdo, sebo de ternera o aceite de maíz. Las ratas alimentadas con sebo de ternera y etanol no desarrollaron enfermedad hepática alcohólica. Las alimentadas con manteca de cerdo y etanol desarrollaron enfermedad hepática de leve a moderada. Y las alimentadas con aceite de maíz y etanol desarrollaron la patología hepática más severa. El grado de daño en el hígado se correlacionó con el contenido de ácido linoleico de cada una de las grasas utilizadas, ya que el sebo contiene aproximadamente un 0,7%, la manteca de cerdo un 2,5% y el aceite de maíz un 56,6% de ácido linoleico. Esta investigación nos sugiere que este ácido linoleico facilita el desarrollo de enfermedad hepática alcohólica, lo que explicaría algunas observaciones epidemiológicas llevadas a cabo anteriormente. Uno de los ingredientes más perjudiciales para un hígado graso, o en general para el hígado, son los aceites de semillas industriales. Este tipo de aceites, de los que tantas veces ya os he hablado, pueden ser muy inflamatorios y potencialmente dañinos. Y el problema es que no solo nos encontramos con el consumo consciente que podamos hacer de aceites como el de girasol para freír, sino la cantidad de aceites de semillas que nos encontramos en los alimentos ultraprocesados y de los que no somos conscientes de su consumo. Además, el título de aceites vegetales puede llevar a confusión a muchas personas, al suponer un origen natural a base de plantas cuando realmente no hay nada que se aleje más de la realidad, ya que la extracción de este tipo de aceites es un complejo proceso industrial. No se trata solo de los aceites vegetales, sino del tipo específico de ácido graso omega-6 que contienen y que estamos consumiendo en exceso, lo cual puede ser muy perjudicial para nuestra salud. Es urgente eliminar los aceites de semillas de nuestra dieta. En Europa se consumen aproximadamente entre un 25 a un 30% de este tipo de grasas que son altamente inflamatorias y pueden permanecer atrapadas en las membranas de nuestras células y en el sistema nervioso durante años. A diferencia de la glucosa, que se quema rápidamente, estos aceites se acumulan en nuestro cuerpo y no se utilizan como energía, sino que se incorporan en las membranas celulares, en la producción de hormonas y en los tejidos, provocando inflamación, especialmente en el hígado. Aumentando la probabilidad de padecer resistencia a la insulina. El uso de freidoras, donde el aceite vegetal se recalienta varias veces, empeora este problema. Este proceso aumenta la cantidad de sustancias dañinas en el aceite, que luego consumiremos. Es especialmente importante evitar el consumo de alimentos fritos en aceites vegetales reutilizados. Por eso, para mejorar tu salud y reducir la inflamación sería importante, primero, leer bien los ingredientes de las etiquetas de los productos que compras, para evitar aquellos que contengan aceite de soja, maíz, girasol, colza o semillas de algodón, que pueden venir marcados como aceite vegetal o grasas parcialmente hidrogenadas. Segundo, en los restaurantes, sobre todo en los de comida rápida, evita los alimentos fritos en aceites de semillas y en freidora, como pueden ser las patatas fritas o los rebozados. Tercero, opta por alternativas saludables. Y así, en casa, sustituye los aceites de semillas por grasas más saludables, como el aceite de oliva virgen extra o la mantequilla natural ecológica. Es esencial comenzar a reemplazar los aceites no saludables por fuentes ricas en ácidos grasos omega 3, como el pescado azul y el aceite de hígado de bacalao. Estos ácidos grasos son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y sus beneficios para la salud. Para mejorar tu dieta, primero empieza por eliminar los aceites de semillas o aceites vegetales de tu dieta. Lee atentamente los ingredientes de los productos envasados que compras para evitar que contengan este tipo de aceites. Segundo, añade más ácidos grasos omega 3 a tu alimentación mediante el consumo de pescado azul, como sardinas o caballa y alimentos ricos en omega 3. Estos ácidos grasos te ayudarán a combatir la inflamación y a mantener la salud de tu hígado. Tercero, consume huevos ecológicos de gallinas criadas en libertad, que picotean por el suelo, ya que esos huevos contienen más omega 3. Y cuarto, intenta consumir carne ecológica, alimentada con pasto, aunque ya sé que es difícil de conseguir y además es cara. E incluye en tu dieta verduras como la col o el brócoli, que son beneficiosos para tu hígado y tu salud en general. Suscríbete para más contenido de salud y aquí puedes ver un vídeo sobre un alimento que es más mortal que el azúcar. Los que lleguéis hasta aquí, poned en los comentarios. Vamos a vivir mejor.